Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más aquí a RFC Play y Amareleños por el fútbol. Un programa que ya sabéis hacemos posible a través de RFC Play y sobre todo también lo hacen posible los protagonistas, los invitados, los que vienen cada semana hasta aquí para atendernos, para estar con nosotros y sobre todo para entablar una conversación acerca de la historia y evidentemente también de su carrera y su trayectoria. Ya sabéis que en este programa tratamos de conectar con madrileños y madrileñas que están por el fútbol, que están ya sea en la Liga Española, en España, también en otros países y que además, bueno, pues tenemos su trayectoria desde que su pasado pasó por Madrid. En este caso, queremos que entendáis también la dios en gracia de este programa, que no tienen por qué ser madrileños y madrileñas nacidos en Madrid, pero que muchas veces sabéis que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Y en este caso tenemos a un protagonista en el día de hoy que no nace en Madrid, pero que gran parte de su trayectoria, gran parte de su trabajo y sobre todo gran parte de sus éxitos han sido aquí en Madrid. Estamos en el día de hoy con un míster, con un técnico que se encuentra un poquito lejos, porque está en Ottawa, en Canadá, aunque es verdad que también ha pasado una gira por aquí, por Madrid, ha estado aquí con su equipo y él es Carlos González. Carlos, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte aquí con nosotros, evidentemente, encantado de que estés aquí en este programa, pero queremos saber de ti, queremos saber cómo te va a ti, cómo estás, cómo está saliendo todo en este nuevo periplo por Canadá. Pero antes, si te parece, vamos a conocer un poquito tu historia, conocer un poquito tu pasado, conocer un poquito tu trayectoria, porque estábamos diciendo, ¿no? Tú no naces en Madrid, naces en Granada, si no recuerdo mal, si no tengo mal apuntado. Exacto. Pero, prácticamente, te tiras, pues, el inicio de tu trayectoria aquí en Madrid, porque tu arranque y tu inicio como entrenador es en el Rayo Vallecano. Antes de entrar ahí, antes de entrar con esta trayectoria en el Rayo y con todo lo que pasa aquí en Madrid, también con el Atlético de Madrid, por supuesto, donde cosechan muchos éxitos, cuéntanos un poquito, naces en Granada y te quedas allí mucho tiempo, vienes a Madrid al poco tiempo, ¿cómo es esto? Bueno, es cierto, yo soy nacido en Granada, soy andaluz y almuñequero, que es mi pueblo, almuñecas. Pero, bueno, como tú dices, la familia de mi padre es madrileña, mi padre es nacido en Madrid y bien pronto me vine a Madrid a estudiar y, bueno, a empezar mi carrera profesional. Estudié aquí, en Alfonso X, hice Ciencias del Deporte con 18 años, empecé aquí y, a partir de entonces, pues, me fueron surgiendo las posibilidades de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid y la verdad que he estado 14 años viviendo aquí en distintas etapas y me siento, tengo mi parte madrileña dentro de mí. Oye, ¿cuándo empieza tu pasión por el fútbol? ¿Cuándo decides que primero, porque tú no juegas al fútbol, no fuiste jugador, directamente quisiste ser entrenador? Sí, a ver, es cierto que yo, bueno, a raíz de la juventud, de ser pequeño, el deporte que te gustaba, tu pasión y, bueno, tengo la suerte también de que tengo un hermano pequeño que es futbolista profesional y yo tenía claro desde un primer momento, conforme iba cumpliendo años y después de estudiar la carrera de Ciencias del Deporte que quería dedicarme profesionalmente al mundo del fútbol, es cierto que yo no tenía tanto talento futbolístico como mi hermano entonces tenía que invertir el tiempo en otras cosas si quería dedicarme a ello profesionalmente y nada, poquito a poco fueron surgiendo las oportunidades, se fueron haciendo distintos caminos y siempre eso, preparado y dispuesto a asumir los retos que fueron apareciendo. Aparte de ser entrenador y de titularte para ello, ¿qué otros estudios o qué otra formación tienes? ¿Qué haces? Sí, a ver, licenciado en Ciencias del Deporte, después obviamente soy entrenador nacional, tengo el UEFA Pro hice un máster de preparación física porque mis inicios en el fútbol fueron como preparador físico, en el rayo como bien decías después empecé a ejercer la función de asistente técnico, de segundo entrenador y posteriormente se me brindó la oportunidad de coger un equipo como primer entrenador en mi etapa en el Málaga y ya desde entonces llevo ya unos cuantos años ejerciendo como primer entrenador Casi casi no has parado, pero bueno, vamos a empezar por ahí, vamos a ir por el inicio porque tú empiezas en el rayo Vallecano Bueno, tu primera experiencia real como entrenador es en el rayo Vallecano Sí, desde luego empiezo haciendo las prácticas de la universidad en el último año de universidad Entro en el rayo unos meses, a priori iban a ser los meses de práctica, pero empecé en el infantil B y bueno, acabé las prácticas y tanto el club como yo quisimos continuar nuestra relación y seguí vinculado al club, al año siguiente seguí ejerciendo la función de preparador físico pero ya con jugadores más mayores que en el KDTA y bueno, como te digo, poco a poco haciendo casi más función de segundo entrenador que de preparador físico y eso me fue dando un poco pistas de hacia dónde quería llevar mi carrera deportiva Antes que nada, ¿qué te encuentras en este rayo Vallecano? ¿Qué es lo que te encuentras realmente en el club? Sobre todo también, ¿qué filosofía de trabajo? ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas allí? Sí, bueno, en el rayo sabemos que es un club que de siempre ha cuidado la cantera y se ha hecho un trabajo de base muy fuerte entonces me encuentro un club profesional en el que empiezo el primer año a trabajar y aún no estaba hecha la actividad deportiva a partir del segundo año ya empezamos a trabajar en la actividad deportiva y bueno, un ambiente muy profesional pero a la vez muy familiar, con unos valores muy marcados que te hacen sentir sus colores y donde di mis primeros pasos, eso, estando en infantil B, KDTB, KDTA, estuve cuatro temporadas en el rayo Vallecano y digamos que esos fueron mis inicios dentro del profesionalismo pero en el fútbol base Sí, porque ahí estás de 2007 hasta 2011, sí, 2011, ahí ganas la Night Cup y también el título de zona con el rayo Vallecano, tanto con infantil como con el cadete Sí, eso es, ese año fue un gran año con una gran generación coincidí con Mateo García, que ahora está entrenando en Lanzarote, buen amigo mío y bueno, él también sembró ese gusanillo dentro de mí para que después pudiera ejercer como primer entrenador pero fueron años donde se disfrutó mucho, donde ya te digo, trabajamos con jugadores de muy buen nivel y donde dimos la sorpresa en la Night Premier Cup, ganando en la final al Real Madrid y en semifinales al Atlético de Madrid, algo que no se había hecho hasta entonces y después compitiendo en la fase española donde hicimos también buen papel Ahora hablamos de esos futbolistas porque quiero que repasemos un poco también trayectoria de jugadores que han estado por esta, bueno, que han pasado por tus conocimientos y has entrenado porque la verdad que ahí hay mucho nivel, hay muchos jugadores de mucho recorrido y que ya son profesionales, pero antes repasamos un poco tu trayectoria porque después de salir del rayo Vallecano en ese 2011, te marchas hasta tu tierra vuelves a Granada, decides ahí apostar por el Granada B, por el filial Sí, a ver, fue un año un poco de transición después de ese último año en el rayo Vallecano donde hubo una situación peculiar de impagos y tal pues bueno, me vi un poco forzado, entre comillas aunque quería seguir, pero las condiciones que había en ese momento en el club no me garantizaban el poder seguir viviendo en Madrid entonces decidí marcharme a mi casa, a Granada estudié el máster de formación de profesorado para intentar abrir otra vía laboral y paralelamente durante ese año pues un amigo del fútbol contactó conmigo que estaba trabajando en el Granada Club de Fútbol era el entrenador José Baguado y nada, quiso que los últimos meses de esa temporada pues lo ocupase allí haciendo la labor de asistente y también fue un año bonito porque acabó el equipo ascendiendo de tercera a segunda vez Es una temporada sola la que estás, es a 2012-2012 haces una muy buena temporada, como tú dices, ese año bonito tan bonito que te vas no sé si es un equipo con mucha expectación y con mucho interés también para ti como es el Málaga un equipo que además, ahí supongo que las expectativas eran muy altas tanto para ti como para el club Sí, desde luego, además en esa época el Málaga vivía sus años de oro Estaba Peligrini entonces, en el primer equipo Sí, sí, fueron los primeros años de Altani y del jeque donde se invirtió mucho dinero en academia se invirtió mucho dinero en primer equipo era el Málaga que jugó la Champions League el Málaga que, bueno, que encaraba de tú a tú a los equipos más fuertes de la liga española y donde coincidí también con gente de mucho nivel trabajando en cantera con Manel Casanova y bueno, ahí empecé como segundo entrenador en el KDTA y a la temporada siguiente me dieron la oportunidad bueno, esa temporada acabé como entrenador el último mes por una situación especial y bueno, al año siguiente ya me dieron la oportunidad de entrenar al Infantil A y desde entonces pues he hecho mi recorrido como primer entrenador Sí, porque estás en el KDTA y en el Infantil e incluso llegas a ganar la liga también, ¿no? con el Málaga Sí, con el Málaga como ya te digo, Diego he tenido la gran suerte de trabajar con chicos de mucho nivel entonces al final siempre ha sido como más sencillo el conseguir esos éxitos y al final me siento orgulloso también de haber sido parte de ese proceso formativo y de haber puesto mi granito de arena en la formación de esos jugadores pero sí, fueron años bonitos en Málaga con muchos recursos para trabajar donde con el KDTA quedamos campeones de España también sub-16 en la Copa Coca-Cola que se hacía en aquel entonces con una generación de oro en ese KDTA al año siguiente en Infantil A fuimos campeones de Liga y de Andalucía al año siguiente en el KDTA también ya como primer entrenador volvimos a ganar la Liga entonces ya te digo, fueron años donde teníamos muy buen nivel de jugadores allí donde era la cantera más potente de Andalucía incluso superando a Sevilla y Betis y donde empecé mis primeros pasos como primer entrenador ¿Es ahí donde conoces a Javier Ontiveros? al futbolista que luego acaba en el Villarreal también y demás Exacto A mí me parece que Javier Ontiveros es un futbolista con un talento espectacular que quizás no ha llegado a ser el futbolista que todos pensabais que podría llegar a ser Sí, bueno, yo creo que es un éxito que esté donde está al final es cierto que dices que tiene un talento especial y es un chico que le ha dado con su talento para llegar a un nivel muy alto después son más circunstancias lo que te hace mantenerte a un nivel top o no y bueno, aún así, la generación esa con Javier Ontiveros que está ahora en Villarreal B con Luis Muñoz, con muchos jugadores que están ahora parte de la primera plantilla del Málaga con Brahim Díaz que está en el Milán pues bueno, fue una generación dorada que obviamente ahora mirando, echando la vista atrás te das cuenta de por qué también se consiguieron todos esos éxitos Oye, mira, me detengo precisamente ahí en Brahim fíjate que futbolista tiene talento para ser jugador del Real Madrid ¿Tú crees que es uno de los jugadores que puede acabar estando en el Real Madrid? Sin duda ninguna, sin duda ninguna Brahim es un chico que está tocado por una varita mágica con nosotros en SKDTA él era una pieza clave siendo infantil teniendo solo 14 años cuando en esas etapas hay un cambio físico bestial entonces él jugaba contra hombres casi de 16 años y sin duda Brahim es un chico con un talento especial es un jugador diferente que se le veía desde bien pequeño y yo creo que al final como todos los jugadores estando en el momento adecuado en un sitio y si le dan la confianza que necesitan pues su rendimiento aumenta exponencialmente así que yo creo que está haciendo pese a su juventud unos años muy buenos en Milán en un equipo histórico de uno de los mejores equipos de Europa y por qué no podrá volver al Real Madrid que creo que todavía pertenece al Real Madrid y bueno, hacer carrera aquí y triunfar en el club pues después de esa etapa en Málaga conociendo a Ontiveros, conociendo a Brahim formando a Ontiveros, formando a Brahim formando a muchos más futbolistas que salen con muchísimo talento de esa cantera ya llega el momento quizá, no sé si la etapa más exitosa a nivel de títulos de tu carrera en cuanto a que evidentemente se consiguen hitos que antes no se habían conseguido en la cantera del Atlético de Madrid es tu etapa del Atlético de Madrid donde estás cinco años vamos a hablar de esta etapa tranquilamente pero sobre todo vamos a analizar la buena progresión, ¿no? porque tú llegas allí al Atlético de Madrid ¿en qué año, cómo y en qué circunstancias? pues si no recuerdo mal llego al Atlético de Madrid en 2015 estaba en Málaga pero bueno, surgió la oportunidad en ese mercado de verano de dar el salto al Atlético de Madrid aunque era una categoría inferior iba infantil A a chicos de 14 años pero consideré que era el paso adecuado y debía de tomar cierto riesgo para seguir creciendo como entrenador en Málaga pasé unos años muy bonitos increíbles pero estaba cerca de casa estaba en una zona de confort donde creía que iba a crecer a un ritmo menor que si me iba a un club como el Atlético de Madrid y realmente no me arrepiento en absoluto porque los cinco años del Atlético de Madrid han cambiado mi vida profesional totalmente Sí, porque es una trayectoria donde, bueno, insisto el Atlético de Madrid tuvo esos años exitosos en la cantera evidentemente gracias al buen trabajo y al buen fruto de vuestra parte técnica del cuerpo técnico y por supuesto de tu llegada y tu calidad en ese banquillo es la primera vez en la historia que el Atlético de Madrid consigue ese triplete mágico campeón de liga campeón de Copa de España o Copa del Rey y campeón de campeones Sí, ese año fue un año pues especial para toda la academia del Atlético de Madrid porque Manolo Cano hizo un año espectacular con el juvenil ganando ese triplete y a la misma vez nosotros hicimos historia con el juvenil madrileño ganando siendo campeones del grupo 7 con un equipo de una edad inferior algo que no se había hecho tampoco nunca en la historia así que nada lo recuerdo gratamente la verdad que se vivieron momentos muy especiales incluso nos cruzamos en Copa de Campeones en el primer partido Atlético de Madrid Atlético Madrileño y qué sensación enfrentarte al equipo de tu casa Totalmente Totalmente era como mirarte a un espejo casi y enfrentarte contra ti mismo pero bueno son situaciones y son experiencias que se sacan siempre cosas positivas y aunque ya te digo aunque hubiéramos querido avanzar más tanto en Copa de Campeones como en Copa del Rey todo todo bueno todas esas esas situaciones al final te ayudan como experiencias para crecer en el futuro Carlos ¿qué aprendes en esa cantera rojiblanca? ¿qué aprendes en esa etapa del Atlético de Madrid? y sobre todo ¿qué te llevas de aquellos cinco años realmente? bueno lo que te acabas llevando al final son las personas eso sin duda ¿sabes? el hecho de compartir vestuario con compañeros con gente de otros equipos bueno eso es lo que más te lleva ¿sabes? al final a nivel humano y a nivel personal y ¿qué aprendes? pues aprendes todo realmente llega siendo un un proyecto de entrenador y te consolidas como un entrenador para poder dar un salto a otro nivel quizá lo que más donde más creci en el Atlético de Madrid fue en ese desarrollo de talento en ese hacer crecer al jugador en ese trabajo individualizado yo creo que eso es clave y en esas etapas críticas donde los jugadores son esponjas el hacer ese trabajo más individualizado y más específico con cada uno de ellos para que con su crecimiento acabe creciendo el equipo en esa cantera rojiblanca evidentemente conoces a muchos futbolistas que hoy en día están en varios equipos cedidos por el Atlético de Madrid y donde evidentemente bueno pues veremos si su trayectoria acaba estando en el equipo rojiblanca en el primer equipo o no pero en cualquier caso tú conoces ahí a jugadores de la talla por ejemplo Borja Garcés que es futbolista ¿no? Sí Borjita además de futbolista es un fenómeno como persona coincidí pocos meses ese juvenil madrileño donde él estuvo los seis primeros meses y al hacerlo también lo promocionaron en la ventana invernada al juvenil y bueno Borja ahora está en Tenerife pero pero ha tenido distintos pasos por distintos equipos de primer nivel y la verdad que es muy contento de poder ayudar a esos jugadores a conseguir su sueño ¿de Manu Sánchez? ¿qué decimos? Manu Sánchez era un talento escondido sin duda Manu Sánchez estaba en ese juvenil madrileño siendo un jugador que pasaba desapercibido que era muy buen jugador pero quizá en ese año fue donde explotó realmente tuve la suerte de entrenarle en el juvenil madrileño y en el juvenil posteriormente dos años y la verdad que en esos años dio un cambio espectacular tenía muchísimo talento pero ahí es donde creo que hizo un clic a nivel emocional a nivel psicológico y empezó a creerse que realmente era un jugador de futuro Víctor Mollejo Víctor Mollejo es competitividad pura competitividad pura ese jugador que que te exige como entrenador que que exija a los compañeros que exija a sí mismo y que y que ese gen competitivo lo traslada al grupo al final Víctor era un jugador de un talento bestial un chico que que jugaba y entrenaba de la misma manera al límite siempre y y guardo muy buenos recuerdos de de Viti la verdad que con él también eh mantengo una buena relación personal seguimos en contacto y me alegro mucho de de bueno de esos pasos que ha tenido promocionando equipos de segunda división a a primera y y del año que está haciendo ahora en Zaragoza aunque aunque ahora está lesionado y vamos con los dos últimos de de esta trayectoria de Tico Madrid y además dos jugadores que no sé si tú ves el año que viene en el primer equipo rojiblanco Rodrigo Riquelme Rorro Rorro es distinto es un jugador distinto de esos que es un talento natural eh un chico que que sí quizás tiene condiciones similares a las de Brahim un tocado con una varita mágica y y la verdad que que le vinieron muy bien considero desde desde la lejanía le vinieron muy bien esas experiencias que tuvo en Inglaterra y y post juvenil donde donde creo por lo que percibo de él dentro del campo que ha madurado muchísimo y que y que bueno que ha querido ser profesional desde desde siempre y me queda Sergio Camello no podemos olvidarnos de delantero del Rayo Vallecano Sergio es que como decirte Sergio es un goleador nato es un jugador de instinto es un pillo es alguien que que ve las cosas antes que el resto la verdad que que este chico pues nació con ese don nació con ese don de que en el área le daba el pause y se paraba los segundos y y parecía que él decidía con más tiempo que el resto pero al final es porque porque veía el fútbol antes porque es muy inteligente un chaval muy inteligente y también un chico que que como entrenador te exige a diariamente aprender a mejorar y y la verdad que muy contento de haberme cruzado en el camino de estos jugadores porque también considero que que gracias a eso soy el entrenador que soy hoy claro se te iba a decir ¿no? es que al final evidentemente uno se se labra su futuro y y y es trabajo de uno mismo ¿no? y en este caso el mérito es tuyo Carlos el de haber tenido estos éxitos en Atlético de Madrid en el Radio de Cano en el Málaga en el Granada luego ahora en el extranjero ahora hablaremos de eso también pero claro coincidir con una jornada de futbolistas de este talento también tiene que llenar a uno como profesional y sobre todo en el en el proceso de aprendizaje como entrenador sin duda alguna al final era un reto un reto exigente exigente al final también muy contento porque porque el club el Atlético de Madrid confiara en mí el desarrollar tanto talento porque al final eran unas generaciones de de un talento bestial donde el club tenía muchísimas esperanzas y y considero que que darle la responsabilidad a un entrenador era un gran premio la responsabilidad de entrenar este grupo de jugadores y como tú dices al final el propio jugador tener este este perfil de jugador te hace mejor como entrenador porque no no te permite estar parado no te permite relajarte te exige y y creo que esa es la única manera de de avanzar en nuestra profesión o en cualquier profesión ser autoexigente y y bueno y demandar mucho de uno para para ir rompiendo su su barrera digamos bien que termino con el tema de jugadores y ya damos el salto al extranjero que es el momento de irte pero de todos los de todos los jugadores perdón que has tenido en a tu a tu servicio ¿no? en tus pantillas y en tu vestuario ¿quién es el mejor? ¿el que más talento tiene? ¿el que más calidad tiene? ¿el que el que dices es diferente totalmente? yo creo que que los has tocado no creo que sea mejor o peor porque es que al final cada jugador juega en una posición distinta tiene un talento distinto yo creo que hablar de mejor o peor no sería lo acertado pero como te digo yo me siento afortunado porque he tenido la suerte de trabajar con chicos de un talento descomunal y que están ahora rompiendo la barrera en el fútbol profesional y que les auguro un futuro espectacular pero yo creo que que los has tocado tanto Rorro Riquelme como como Sergio Camello como Brahim Díaz Víctor Mollejo y seguro que algún otro también que que está por ahí por romper esa barrera creo que no me quedaría con uno especialmente pero sí con ese perfil de jugador que que desde muy chiquitito sabían y tenían claras sus ideas que eran ser profesionales ser jugadores de élite y y yo creo que que no te podría decir un nombre pero pero los que has tocado sin duda han sido uno de los retos espectaculares para mí pues recuérdenlos porque madre mía vaya jugadores se ha entrenado Carlos González y seguro que que todos ellos tienen un futuro extraordinario Carlos decides marcharte fuera de España decides salir del Atlético de Madrid decirte es irte a la aventura primero cómo llega la oferta porque te vas a Kuwait creo desde desde Madrid te marchas a Kuwait cómo llega la oferta cómo llega el interés cómo lo analizas cómo lo ves en ese momento y por qué decides dar ese paso cinco preguntas casi en una bueno primero de todo una llamada en medio de la pandemia me comunicó que que bueno que la posibilidad de seguir creciendo en el club estaba se reducía mucho y yo ya llevaba tres años en Juvenil División de Honor y realmente creía que estaba preparado para nuevos retos entonces no se dio la posibilidad dentro del propio club de seguir creciendo y decidimos pues eso dar un paso al lado salir del club que tanto me había ayudado y donde tan a gusto me había sentido y buscar retos personales y profesionales que me sacaran de mi zona de confort y me hicieran crecer de otra manera entonces a partir de ahí pues bueno analizo un poco las opciones de mercado las opciones que tenía de entrenar y dentro de de unas cuantas que tenía decidí la que consideraba que que a nivel global iba iba a ayudarme más y iba a mejorarme más y esa fue la la opción de ir a Cuba allí firmas por un club o directamente te vas a la selección porque tú estás en las dos selecciones en la de en la categoría inferior y en la y en la absoluta ¿no? sí 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 fueron unos años un año y medio allí algo caótico porque porque toqué muchos equipos sí llegué allí a partir de de eso de diciembre de final de año ya empecé a a entrenar a la selección sub-23 a la selección olímpica que es como le llaman ellos pero bueno era época de COVID y y paralelamente se jugaban las competiciones allí en en Cuba y la liga Kuwaití nosotros no estábamos compitiendo solo estábamos entrenando con la selección sub-23 y surge la posibilidad desde la federación de cederme al club más histórico de o uno de los clubes más más fuertes del país cederme para cuatro meses de competición entonces bueno pues yo agarré agarré el reto era un club como el Kuwait Sport Club que es un club con mucha historia en Asia campeón de muchas competiciones asiáticas y y decidí pues mientras que no se estaba compitiendo con la selección sub-23 entre la federación y yo decidimos el el coger ese reto y estar los últimos cuatro meses de temporada con el club paralelamente trabajando con la selección sub-23 y y la verdad que bien muy contento porque fue digamos mi primer reto con con jugadores senior ya no sub-23 bueno cogimos un equipo en sexta posición acabamos la temporada tercero con buenas sensaciones y después jugamos una fase de clasificación de la de la FC Cup que es como la Europa League y lo clasificamos como primero de grupo entonces ya te digo fue una experiencia corta muy intensa pero pero creo que me ha ayudado mucho a nivel a nivel de formación como entrenador y a partir de ahí pues bueno se siguieron dando las oportunidades con la selección olímpica jugamos clasificación de copa de Asia la clasificamos a a la selección sub-23 después de 10 años al primer al campeonato de Asia que fue en Uzbekistán y con ese éxito pues había una vacante también en el primer equipo y decidieron que que promocionara y los últimos seis, siete meses de mi de mi estancia en Cuba y fueron como seleccionador absoluto jugando partidos amistosos y y entrenando con la selección con la primera selección esto de claro cambiar fíjate prácticamente en un año pasas de entrenar niños a entrenar hombres y a entrenar selección o sea es que te pasa de todo prácticamente en un año sí 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 totalmente fue ya te digo yo creo que la gran virtud es ser adaptativo y tener capacidad de de bueno analizar bien dónde estás para intentar sacar rendimiento de una manera distinta porque lo que te valió para ayer no te vale hoy y porque lo que te funciona con un grupo no te funciona con otro entonces para mí fueron unos retos impresionantes también con el hándicap del idioma el hándicap cultural que a veces no le prestamos mucha atención pero pero es crítico el ensamblar un equipo en el que hay multiculturalidad en el que hay distintas nacionalidades y también en el hecho de eso te quería hablar cómo te entendías con la gente qué idioma hablabas allí hablábamos de la comida de la cultura de si eran tan disciplinados como son los chinos por ejemplo a ser cultura asiática pero no sé si son tan disciplinados los chinos son muy disciplinados siempre me hagan que son muy disciplinados no sé los Kuwaitis pero sí que es verdad que no es igual qué va qué va era la noche y el día con España la noche y el día había talento porque había talento es ese perfil de jugador de calle que aquí cada vez está más en peligro de extinción pues es el jugador que hay por esos países pero con poco rigor táctico poca profesionalidad en cierto momento y ya te digo fue un reto apasionante el hacer que que este perfil de jugadores creyera en una manera de entrenar un poco distinta a la que estaban habituados y también el convencerlos porque al final también entrenaba jugadores prácticamente de mi edad incluso mayores que yo y bueno al final tienes que convencerlos de alguna manera y la única manera de convencer que tenemos los entrenadores es mediante el trabajo que ellos vean que trabajan mucho que las cosas que haces tienen sentido y de que tu mensaje sea claro y firme yo creo que en eso pues aprendí bastante ¿y cómo se llega con un mensaje claro y firme con un idioma completamente distinto? ¿qué tenías? ¿traductor? ¿cómo era? solíamos tener un traductor pero aparte yo me comunicaba en inglés ¿sabes? prácticamente es cierto que algún jugador sí que no dominaba el inglés pero casi todos lo hablaban lo chapurreaban entonces hacíamos eso simplificábamos mucho enseñábamos muchas muchas de las cosas en imágenes para que fuese mucho más fácil el entender lo que queríamos y intentábamos que eso que lo que es el lenguaje lo utilizáramos lo justo y necesario entonces bueno me ayudaba tanto el traductor que hablaba inglés y lo traducía en Kuwaiti como incluso sabiendo un poco hacia quién dirigir el mensaje dentro del grupo y dentro del propio grupo entre los jugadores también se ayudaban entre ellos y explicaban un poco lo que queríamos hacer en cada momento ¿y cómo fue la vida allí? ¿cómo te apañabas? es decir ¿cómo vivías? ¿cómo era un día en Kuwait? ¿cómo se vivía allí? la rutina del entrenador sinceramente es muy parecida en cualquier sitio la única gran diferencia en Kuwaiti sobre todo era que yo era seleccionador no era entrenador entonces hacía mucho más trabajo de scout que era viendo partidos y analizando perfiles y tal y solo digamos que hacía como entrenador hacía una vez cada mes y medio en la ventana FIFA esa era la mayor diferencia respecto a entrenar en España que me encontré y después obviamente había una diferencia brutal a nivel cultural a nivel de de clima a nivel de cómo entienden ellos la vida allí hacen temperaturas muy altas la mayoría de la mayoría de las veces cogen y y bueno y entrenan por las tardes noches porque hace mucho calor entonces nos teníamos que adaptar un poco a ello al tema de sus costumbres de los rezos del tema del ramadán que ahora están en ramadán pues capacidad de adaptación a todos los niveles como te digo para que para que bueno tú te acercaras a ellos y ellos se sintieran que que bueno que no les intentabas cambiar sino que era mediante la adaptación tú ya hacías a ellos sacarle sacarle un rendimiento y adaptación a la comida que también hay que decirlo totalmente totalmente sí 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 comen distinto beben distinto duermen distinto todo todo es distinto entonces por eso te digo la clave de ser entrenador si ya de por sí trabajando en España tienes que ser adaptativo porque cada vez entrenar grupos distintos cuando das un salto a nivel cultural cuando te vas a otro país tienes que tener la mente muy abierta y tienes que tocar las teclas adecuadas no debes de ir intentando cambiar todo de primera sino ir poco a poco convenciendo a la gente de que de que la idea que intentas implantar es algo que les va a ayudar a ellos y al final la gente y el futbolista no son tontos saben que cuando estás haciendo las cosas con un sentido pues te la compran oye y me dices que hacías mucho de scout porque claro tenías que ver jugadores que iban a la selección ¿estaban todos en Kuwait o tenías que irte de vez en cuando fuera? ¿había alguno jugando fuera en algún club no sé europeo americano no lo sé? había algún jugador en los emiratos árabes o en Arabia Saudí pero eso lo hacíamos seguimiento más vía plataforma como Insta o Wild Scout pero lo que hacíamos era ver todos los partidos en directo de la liga Kuwaiti con el staff que teníamos dividíamos los partidos para que siempre hubiera alguien en directo y después posteriormente también hacíamos un análisis de envidio pero sobre todo hacer un seguimiento saber la idea que queríamos llevar a cabo en la selección un poco con los talentos que había dentro del país y a partir de ahí hacer ese seguimiento al jugador para que para que cuando ensambláramos esa selección fuese lo más sencillo posible para ella y termina tu etapa en Kuwait decides bueno no seguir en la selección y te marchas a Canadá que es donde estás actualmente que es donde estás compitiendo y donde tienes a tu equipo que es el Atlético Ottawa ¿cómo se frustra cómo se se fragua perdón este este fichaje cómo se lleva a cabo y bueno y cómo se toma esta decisión porque también te vas de un lado a otro sí 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 a ver yo he de decir que yo echaba mucho de menos el día a día de un entrenador ¿sabes? el trabajar en una selección está muy bien es muy cómodo en ciertos momentos pero con la edad que tengo yo creía que mi momento era buscar otra cosa el tener día a día y tener la capacidad de mejorar al jugador día a día y de darle forma a un equipo con más tiempo en la selección simplemente era potenciar el rendimiento de los jugadores que ya estaban formados y simplemente en poco tiempo tenías que hacer que rindiesen y soy un enamorado del proceso del entrenamiento y eso no existía en la selección ¿sabes? entonces bueno se dieron ciertas circunstancias que aunque allí estaba muy contento una llamada del Atlético de Madrid de gente que ya conocía de mi etapa anterior me propusieron este nuevo reto de ir a Ottawa de intentar invertir y revertir un poco la situación de resultados que estaba teniendo el club en sus dos primeros años de existencia ¿por qué este Atlético de Ottawa tiene relación con el Atlético de Madrid? quiero decir ¿están asociados o tienen algo que... relación total total pertenece al Atlético de Madrid Atlético de Ottawa y Atlético de San Luis son franquicias pertenecientes o clubes pertenecientes al Atlético de Madrid entonces la gente que bueno que está llevando este proyecto en Ottawa es la gente de la Academia del Atlético de Madrid y era gente que yo ya conocía previamente y que ellos me conocían a mí de ahí que bueno que se acordasen de mí que pensaran en mí como la persona adecuada para coger la rienda del proyecto y ya te digo a mí me ilusionó el volver a estar dentro del Paraguas Atlético de Madrid me ilusionó el proyecto me ilusionó el país la ciudad y bueno llegamos a un acuerdo que no fue no fue difícil y hice las maletas y nos vinimos aquí a Ottawa y como recuerdas esos primeros días esa llegada esos entrenamientos el volver a sentirte como tú dices entrenador de diario no entrenador de selección que al final evidentemente cuando uno es seleccionador tiene mucho más tiempo libre tiene mucho más tiempo de análisis de scout como decías en este caso no ahora tienes que currar día a día entrenar preparar sesiones preparar partidos ver rivales ¿cómo recuerdas esos primeros días primero en Ottawa ubicándote en una nueva ciudad nuevo país nueva forma de vida fue un tsunami fue un tsunami total total lo recuerdo como unos meses de locura primero allí intentando llegar a un acuerdo para salir de buena manera desde la federación y después coger un proyecto que ya estaba andando porque bueno yo me incorporé dos días después de que el equipo empezara a entrenar aquí en Madrid en el stage de pretemporada y me incorporé solo seis semanas antes de empezar la liga entonces fue como llegar con a Messi Mantel e intentar darle forma poco a poco a tu gusto y conocer a toda la gente lo más rápido posible y bueno sí es cierto que la última semana de Kubay ya empecé a mirar de reojo el proyecto de Ottawa y empecé a analizar un poco la competición en la que nos íbamos a desenvolver los rivales los equipos lo que funcionaba lo que no funcionaba lo que habían hecho en años anteriores y creo que al final pues eso te hace tener una imagen más clara de a dónde vas y lo que tienes que hacer para sacar ese rendimiento inmediato qué plantilla te encuentras qué tipo de fútbol qué tipo de jugadores cómo es la liga allí me encuentro una plantilla bueno muy heterogénea me encuentro una plantilla con muchos jugadores canadienses con algunos jugadores extranjeros de distintas nacionalidades y heterogénea en cuanto a niveles tanto jugadores más veteranos con una carrera profesional ya dilatada como jugadores jóvenes que todavía daban el salto o de un fútbol de universidad o de un fútbol más formativo entonces eso también ha sido un reto el hecho de no tener una plantilla en la que todo el mundo partiese del mismo nivel eso hizo que bueno que sobre todo los primeros meses hiciésemos mucha doble sesión con jugadores jóvenes de cara a situarlos en un nivel similar o parecido lo antes posible con el resto de la plantilla y después como dice el fútbol pues un fútbol más moderno un fútbol de transición no de tanto control no de tanta cultura táctica más de individualidades y bueno lo que es un poco el fútbol de la MLS también ese perfil de jugador muy físico muy atlético con un buen nivel técnico tipo Alfonso Davies ¿no? exacto 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 jugadores de de raza negra muchos de emigrantes y jugadores que a nivel a nivel físico son bestiales que técnicamente andan bien pero que no tienen ese conocimiento del juego como puedan tener en países europeos donde desde pequeñitos se les enseña a entender el juego y a identificar situaciones para después tomar decisiones entonces bueno pues ha sido un año de eso de simplificar de de crear un un lenguaje común entre todos jugadores staff y y de ahí el hecho de que de que tu mensaje fuera claro y conciso y de que todo el mundo supiera lo lo que queríamos hacer oye el título de bueno el premio de entrenador del año 2022 ¿dónde te lo dan y por qué? sí eso es un título en una gala de final de temporada como suelen hacer en en muchos sitios donde se bueno hay una votación en el caso del entrenador lo votan todos los entrenadores del de la propia competición por lo tanto le di mucho valor que que mis rivales me votaran por mayoría estos cuentan más ¿eh? porque luego el de los periodistas que opinamos y que hablamos y demás al final no tenemos ni idea pero el de los colegas el de los que estáis ahí todos los días dando el callo y sabéis lo difícil que es entrenar un vestuario gestionar un vestuario ganar un partido ese ese mola más ¿eh? sí le da mucho valor porque bueno al final hicimos un año pues de película de Walt Disney casi la temporada anterior la temporada anterior había quedado el equipo último y en la liga regular y y llegamos y ya te digo en un muy poco periodo de tiempo el equipo empezó a competir muy bien a conseguir resultados a tener una mentalidad muy distinta a la que a la que tenían anteriormente y acabamos campeones de la liga regular dando una sorpresa y después acabamos jugando la final del playoff que que no pudimos poner la guinda perdimos la final en nuestra casa contra contra Forch que es el equipo histórico de allí pero gracias a eso pues toda la gente valoró el trabajo que habíamos hecho nuestro staff y bueno y bueno y a mí como como cabeza del staff pues me dieron ese ese premio de mejor entrenador de la temporada que bueno pues enhorabuena y felicidades porque esos premios no los tiene cualquiera oye Carlos ¿quién te ha marcado a nivel de de entrenador? ¿quién ha sido un poco ese espejo ese referente o a lo mejor esos no sé si profesores o o técnicos que que crees que que son un camino a seguir? yo creo que de todos he aprendido mucho he aprendido mucho desde el infantil B que que empecé en el Rayo Vallecano hasta hasta el el cadete a último donde fui segundo entrenador en el Málaga todos los entrenadores de con los que estuve haciendo eh ayudándoles en el en el staff técnico aprendí mucho a cosas que que consideraban que eran muy buenas y se debían hacer y a cosas que consideraban que no se debían de hacer porque al final no es solo aprender de las partes buenas también hay que aprender de lo negativo y y después pues bueno he tenido o considero que tengo algún mentor como puede ser Miguel Ángel Ruiz que 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 bueno que tuvo muchísima confianza en mí desde que llegué al Atlético de Madrid era yo un chico que no lo conocía a nadie que le dio la oportunidad de entrar en un club como con la magnitud como el Atlético de Madrid y y bueno y con mi trabajo pues me siguió dando oportunidades de promoción y de y de retos mayores entonces eso ese tipo de referentes de gente que viene de vuelta en el fútbol gente con experiencia en la que siempre puedes aprender escuchar y y atender un poco a a sus historias a sus experiencias que creo que es fundamental escuchar y y bueno y al final coger información de otra gente robar ideas pero sí que no soy un un técnico que que tenga ningún ídolo como tal me considero que que mi estilo de juego es un estilo muy adaptativo es un estilo en el que intento que mis equipos se desenvuelvan bien en cualquier fase del juego y y se desenvuelvan bien en tanto en transiciones como en más ataques más organizados de posición se desenvuelvan bien en presiones altas tanto como en bloques bajos yo creo que que la clave para sacar rendimiento es no encorsetarte porque porque bueno entrenadores del perfil de de por ejemplo Guardiola hay pocos y y entonces nosotros somos los que tenemos que adaptarnos un poco al a las herramientas que tenemos en el en el día a día y no que esas herramientas que nos dan se adapten a nuestro estilo de juego ¿qué sueño tienes o cuál cuál es el que tienes por cumplir tienes mucho por delante todavía seguro que tienes muchos sueños por cumplir pero ahora mismo aún corto medio largo plazo no lo sé pero ¿qué sueño tienes realmente como entrenador? Bueno intento no soñar mucho ¿sabes? Intento de verdad intento centrarme en el día a día porque hasta ahora esa ha sido mi fórmula día a día hacer lo mejor que puedas cada día y con el paso del tiempo vas viendo pues esas remadas que has pegado y lo lejos que estás de donde de donde iniciaste ¿sabes? Creo que esa ha sido la clave de que las cosas me vayan yendo bien hasta ahora pero sí bueno sueño sobre todo el seguir siendo dedicándome al fútbol profesional viviendo de ello y cada vez asumir retos más importantes en ligas más poderosas y por qué no si puedes ser más cerca de casa pues obviamente se agradecería pero pero ya te digo día a día el sueño que tenemos este año es ratificar la buena temporada que hicimos el año pasado consolidar resultados y que la gente se dé cuenta de que lo que estamos haciendo en Otagua no es casualidad y yo creo que eso es lo que nos va a hacer tener las opciones de dar el siguiente paso en otro nivel ¿te gustaría ser algún día entrenador de Atlético de Madrid? ¿por qué no? lo veo muy lejano soy realista lo veo muy lejano pero por qué no también hace diez años seguramente no hubiera pensado que hoy en día estaría estaría aquí así que bueno está ahí a lo lejos ni siquiera miro a ello como te digo me centro en el presente pero obviamente es una ilusión que todo el mundo tiene pero en este mundo no solo dependen las cosas de uno mismo dependen de muchísimos factores y uno tiene que ser consciente de ello y bueno Carlos González es un chico de Almuñeca de Granada que ha ido poquito a poco progresando en el mundo del fútbol como entrenador y nada más entonces bueno seguiremos remando y seguiremos trabajando para que vayan saliendo otras oportunidades oye ¿volverías a ser seleccionador? sí ¿sí? sí, sí más adelante más adelante yo creo que cuando tengo una edad más avanzada es el trabajo idóneo si te das cuenta la mayoría de los seleccionadores son entrenadores ya mayores que están al borde de la jubilación y bueno es que al final tienes una vida un poco más distendida más tranquila y bueno y por qué no en el futuro volver a ser seleccionador creo que el haber sido seleccionador me ha hecho mejor entrenador sinceramente porque me he fijado mucho más en lo individual en ese trabajo de scout o de análisis antes no lo hacía tanto cuando era de entrenador y ahora primero me centro mucho más en las capacidades individuales que tiene el jugador y a partir de ahí intentar posicionarlo o colocarlo en el campo donde él se pueda desarrollar esas capacidades y a la vez de más rendimiento al equipo ¿qué idioma hablas allí en Canadá? ¿inglés, francés? ¿te manejas en los dos? inglés inglés y castellano con parte del staff gracias bueno tenemos un muy buen staff de gente española muy preparada mi asistente es canadiense y alguno más es canadiense pero la mayoría son españoles hablamos inglés que lo tengo bastante fluido ya y con el mensaje con el grupo también es en inglés y es cierto que ahora tenemos mucho francófono en la plantilla y ya estoy empezando a hacer oído con el francés así que no descarto que en poco tiempo empiece a animarme ya con el francés oye ¿trabajas con alguien habitualmente? quiero decir desde que estuviste en el Radio Vallecano ¿qué ha pasado contigo con el Málaga, Granada Atlético de Madrid que se ha ido contigo a Kuwait que estará en Canadá ¿hay alguna persona con la que trabajes que sea tu mano derecha? bueno no desde hace tanto tiempo pero sí que desde que fui a Kuwait me acompaña David Galán que estuvo de asistente en mi último año en el Juvenil del Atlético de Madrid le propuse bueno el venir y acompañarme en ese reto Kuwait y accedió y desde entonces pues compartimos vestuario en el proyecto de Kuwait como aquí en el proyecto de Ottawa también en Kuwait conocí a Borja Montero entrenador de porteros también y fue buena la relación profesional y personal allí en Kuwait y también se vino al proyecto de Canadá y después pues bueno hemos ido sumando gente de mucho nivel como Gonzalo Escudero José Luis Schneider también de preparador físico gente que han tenido recorrido profesional tanto a nivel nacional como en extranjero y que bueno que nos está haciendo mejores sin duda ¿y qué tal la comida por Canadá? ¿qué comes allí? ¿de qué os alimentáis? ¿que soy sincero o no? sí claro digo yo no sé la comida mira lo que más echo de menos cuando estoy en Canadá es obviamente la familia y la comida española siempre sin duda sin duda alguna en Canadá bueno tienes productos que están bien tienes que cocinártelos para que estén a tu gusto y en los restaurantes pues bueno hay buenos sitios para comer pero no tienen tanta variedad como en España sus platos preferidos son muy muy americanos muy costillas hamburguesas pizzas este tipo de cosas son lo que lo que suelen alimentarse no se lo digas a los futbolistas que me parece que te van a decir no das ejemplo no te creas no te creas yo como bien me cuido allí en Ottawa intento cocinarme bien y ahora hemos estado estamos aquí en Los Ángeles de San Rafael todavía y los chicos y el staff canadiense está alucinando con la comida española con la variedad y ahora se están dando cuenta de lo que les digo durante el año allí haces una buena tortilla patata y con jamoncito y una buena paella y verás tú como alucinas oye aparte del fútbol aparte de esto que estamos hablando que ya yo creo estamos terminando estamos llegando al final de la entrevista quiero conocer un poco más al Carlos personal al humano al que no conoce prácticamente nadie el mundo del fútbol ¿qué hobbies tiene Carlos? ¿qué le gusta a Carlos aparte del fútbol? la verdad que tengo menos hobbies de los que me gustaría porque dedico muchas horas al trabajo el fútbol obviamente ha sido siempre mi hobby ahora deja de serlo pero mira lo cotidiano me gusta lo cotidiano el juntarte con unos amigos el tomarte una cerveza un café el compartir ratos compartir ratos con gente que quieres y después obviamente soy un chico de costa me gusta la playa me gusta jugar al tenis es un deporte que sí no se me dan mal los deportes de raqueta el pádel y bueno eso es lo que hago intento hacer deporte como buen inepto de ciencia del deporte pues tengo ahí mi vena de seguir haciendo deporte y cuidarme y al final un poco lo que le gusta a todo el mundo me gusta leer también relacionado con el deporte y con el fútbol y me gusta pues bueno rodearte de gente a la que quieres voy a hacer un poco de publicidad no lo suelo hacer pero ya que te gusta leer y te gusta leer deporte y gestión emocional que hago yo los ídolos están solos ahí lo dejo ¿ah sí? me van a matar por la publicidad pero bueno da igual se me siga me lo apunto los ídolos están solos en Amazon lo puedes pillar oye dices vamos a sacar de madrileños por el fútbol una partida acá de pádel extraordinaria porque claro estuve otro día con Rosita Termín que le da el pádel y quiere jugar al pádel aquí en Madrid cuando venga tú también yo le pego al final vamos a tener que jugar una partidita con madrileños por el fútbol hay que hacer un torneito de madrileños por el fútbol de pádel porque está muy de moda el pádel es un deporte accesible que te diviertes y la verdad que echas un buen rato oye recomendaros una serie una peli algo que veas Netflix no sé Amazon ¿qué ves? sí bueno veo todo todo lo que puedo no te sabría decir alguna serie que haya visto últimamente que me convenza La chica del castillo o algo así que la vi en Netflix la última me gustó me gustan las series de intriga las películas de intriga y bueno y sobre todo algo que también me haga pensar en otra cosa y evadirme un poco un poco del fútbol creo que siempre está bien ¿sabes? el cortar un poco y hacer otras cosas De no haberte dedicado al fútbol ¿qué hubiera sido de Carlos González Juárez? ¿qué hubiera sido de él? ¿por qué le conoceríamos? ¿o no? No sé no sé igual hubiera sido profesor ¿sabes? tengo esa sí me gusta enseñar me gusta soy metódico no sé me gusta transmitir creo que el ser entrenador está muy relacionado con la enseñanza ¿sabes? a otros niveles pero pero muy relacionado así que probablemente hubiera sido profesor en algún instituto o en alguna universidad también he dado he dado clases en cursos de entrenadores de fútbol de táctica de técnica así que no no me desenvuelvo creo que mal en esos contextos y seguramente si no hubiese sido entrenador de fútbol hubiese sido profesor ¿música? ¿te gusta algo en concreto? ¿qué tipo de música? me gusta la música bueno antigua la música ochentera noventera creo que la música de antes me gusta la música de antes de escuchar a mi padre poniendo discos de esa época creo que Michael Jackson por la música sí Queen cualquiera me gusta mucho ese tipo de música y variar también te puedo escuchar desde rock hasta hasta no sé qué decir hasta flamenco hasta lo que sea siempre que sea de calidad di que sí oye a corto plazo ¿tienes pensado volver a España o estás muy a gusto en Canadá? estoy a gusto y tengo contrato hasta hasta final de esta temporada así que la idea es seguir hasta final de 2023 allí cuando acabe el contrato allí nos sentaremos analizaremos y y a ver qué qué es lo que nos bueno lo que nos mueve y lo que nos nos hace sentir mariposas dentro otra vez porque creo que es importante algo que te ilusione y y algo que que nos haga crecer y cuando vuelvas de de Canadá a España eh si es que vuelves de Canadá a España porque te vas a otro país nunca sabemos pero cuando vuelvas a España ¿te quedas en Madrid o te vas a Granada? no 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 yo me quedo en en Almuñeca en mi pueblo hace muy buena temperatura eh están allí mis padres eh y bueno tengo allí casa así que digamos que que ahí es donde me establezco sí que es cierto que siempre siempre que estoy en España paso por Madrid tengo muchísimos amigos aquí de universidad tengo amigos del fútbol y y la verdad que me encanta venir a recordar batallas a bueno a vernos a ponernos al día de cómo nos va la vida y y seguir retomando esa pues bueno esas relaciones que creo que es importante el regarlas de vez en cuando diga si uno de ellos Pepe Sanjurjo que ha gestionado esta entrevista para estar aquí en RFC de Play eh pues nada yo de verdad ha sido un placer Carlos tenerte aquí conocerte un poquito más saber un poco más de la historia hay que conocer eh a este tipo de entrenadores de jugadores de jugadoras de entrenadoras que están fuera de Madrid lo hemos dicho al principio no has nacido en Madrid no eres marileño de pro pero es que uno no es de donde nace es de donde pase y tú joder anda que no te estiras años en Madrid trabajando currando y gracias a ese esfuerzo y ese trabajo aquí en Madrid estás ahora también ahí en el Atlético Tawas o sea que te deseamos la mayor de las suertes de verdad ha sido un placer y un privilegio gracias Diego tener un tipo como tú enfrente y poder entrevistarte muchísimas gracias y que tengo genes tengo genes madrileños mi padre mi padre es gato de aquí de Madrid entonces y tengo genes madrileños así que Madrid es como mi segunda casa encantado de haber estado aquí estaba todo arreglado encantado el placer ha sido nuestro de verdad Carlos que da gusto hablar con gente como vosotros y además que me encanta que la gente conozca a este tipo de entrenadores y a este tipo de gente del fútbol que no siempre está a la orden del día pues nada Carlos de verdad muchas gracias si te ha quedado algo por decir que quieras decir o está todo dicho bueno yo creo que hemos tocado bastante bien todos los palos ¿sabes? nada lo he dicho que agradecido porque os acordáis de perfiles como yo de gente que está afuera que a veces la gente pierde la pista aunque hoy en día con el mundo tan globalizado y las redes sociales parece que estamos más cerca y nada y encantado y a ver si nos vemos en el futuro muchas gracias Carlos Carlos González Juárez entrenador gracias un placer hasta luego pues ha sido Carlos González Juárez nuestro técnico nuestro míster en el día de hoy Madrid Unidos por el Fútbol la semana que viene más aquí estaremos Música 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 Música